El programa El programa Ser Empresari de TeleSafor posa fi a la primera temporada. Este espai que hem fet de la mà de SIC Business Marketing School i de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor ens ha permès centrar en algunes de les empreses de la comarca i conèixer la part més humana del CEO, de la persona que està al capdavant dels seus negocis i també posar en valor el seu equip humà, les persones que l'acompanyen en esta trajectòria empresarial i vital. SIC i FAES han volgut celebrar l'èxit d'esta primera temporada de Ser Empresari convocant a una nodrida representació del teixit empresarial de la Safor. La idea de llançar un programa com Ser Empresari venia forjant-se des de feia temps. Tant la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor com SIC Business and Marketing School volien fer un acostament al món empresarial des d'una mirada més humana. Amb dos organismes estaven convençuts que mostrar a la ciutadania el fet que darrere de cada decisió empresarial, de cada equip de treball, de cada iniciativa que triomfa o fracassa, hi ha una persona que sent, que pateix, que té somnis i esperances, el CEO. El director del Campus SIC Comunitat Valenciana, Agustín Carrilero, afirmava en l'acte de tancament d'esta primera temporada de Ser Empresari que la seva escola havia d'apostar per un programa així perquè vol estar a prop del món empresarial i perquè comparteix interessos amb ell. Nosotros tenemos una característica que es estar cerca del mundo de la empresa y es algo que, bueno, lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo, pero aparte de decirlo hay que practicarlo. Y bueno, compartimos intereses con empresarios que tenían una forma de ver la realidad empresarial, ver su negocio, ver cómo podían aportar al conocimiento muchas veces que se tiene quizás no lo suficientemente cercano de la empresa y consideramos que era una buena iniciativa. Per al vicepresident de FAES, Ramon Soler, el programa Ser Empresari ha generat un impacte molt positiu en els molts espectadors que han seguit les entrevistes, els CEO de cadascuna de les empreses participants, els quals han tingut l'oportunitat de conèixer des d'una perspectiva més propera i humana. Jo crec que més a la societat, al teixit empresarial també, però a la societat molt perquè d'alguna manera estàs veient la imatge personal, és a dir, no està veient l'empresa, que també fa uns traces de l'empresa, però sobretot la persona, la persona que està darrere de la imatge de l'empresa, que creia que era l'objectiu que té el programa. El cap de continguts de Telesafor, Xavi Blasco, coincidia en afirmar que, a través del programa Ser Empresari, Telesafor ha aconseguit humanitzar la figura de l'empresari i acostar-lo al públic. Jo crec que són necessaris perquè ens trobem en el teixit empresarial de la comarca d'una manera distinta a com ens trobaríem com a mitjà de comunicació. Evidentment, els empresaris participen en la nostra tasca o bé com a anunciants o bé per la seva pròpia activitat. I així, diguem que hem humanitzat les empreses en aquest programa i, a més, ho hem fet de la mà d'un soci que ens ha portat molt i que ens ha ajudat molt a presentar un bon producte com ha sigut ESIC. O sigui que, per la nostra part, una valoració molt positiva. Sense referents, no hi ha referències. Este era un dels missatges que l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, va llançar en el seu discurs als i les representants de les empreses que van acudir a aquest encontre promogut per ESIC i FAES. Prieto insistia en que el teixit empresarial i les administracions han d'anar de la mà i contribuir a enfortir l'economia des de la transmissió de valors, des de la formació. Crec que, precisament per aquesta col·laboració público-privada, les bones coses que ens passen en el present i en el futur com a societat seran per formar persones que siguen capaces de generar i de contribuir a la riquesa col·lectiva i de seguir tenint bons exemples d'empresa amb els valors que això pot transmetre a la societat que ens ajuden, no només a formar-los, sinó també a que el teixit econòmic s'enfortiixi cada vegada més. I crec que hem de caminar cap ahir. Per això crec que és imprescindible el paper de les administracions, no només en fer-ho fàcil, sinó també en contribuir a aquest ecosistema econòmic des de la formació, que és el més elemental, fins a la transmissió d'aços valors i sense dubte també amb les universitats i amb la formació professional La unió de sinergies entre ESIC i FAES ha permès que molts treballadors i treballadores de l'ASAFOR hagin pogut continuar la seva formació des de Gandia i accedir a cursos estratègics per al funcionament de les seues empreses. ESIC prepara, de fet, un nou curs que començarà el proper 27 de novembre a Foment, a Gandia, per a contribuir, en este cas, a la digitalització de les empreses. Un curs valorat en 12.000 euros que resultarà totalment gratuït per a les persones inscrites, donat que està finançat amb fons Next Generation. El programa Next Generation és un programa que està embarcat dins de la recuperació digital que hi ha tras la pandèmia. Forma part d'un programa del govern d'Espanya i l'objectiu és acercar la digitalització a les pimes de tota Espanya. De fet, aquest programa està orientat a perfils directius o mandos intermedios que quieran dar ese salto, romper esa brecha digital que existe actualmente y que, claro, es un programa que está destinado a ellos, que viene subvencionado por los fondos europeos 100%. Es un programa que está valorado en casi 12.000 euros y que al empresario le va a costar cero y que el momento y la oportunidad la tenemos ahora. Y es que, si en algún aspecte coincideixen no es hacer un curso y ya está, es hacer formación continuamente. Y esto tiene que ser fundamental. Es la esencia en estos momentos. Tots els CEO que han tingut part protagonista en ser empresari coincideixen en el fet que la formació ha de ser una assignatura pendent de forma permanent. La formació no es una assignatura pendent puntual. Es una assignatura pendent de forma permanent. I de forma permanent és la millora contínua i la formació és fonamental per a la millora contínua. Què li fa falta a la comarca de la Safora en quant a formació? Cada empresari el direm una cosa. Jo crec que el denominador comú serà que la formació és fonamental. Què fa falta exactament? Dependrà molt del sector i de l'empresa en què parleu. Per la meua banda, què fa falta? Fan falta moltes especialitats relacionades amb la indústria. Fan falta, des del món de la fabricació, formació mecànica, formació elèctrica i, per supost, formació en enginyeria, formació en especialitats relacionades amb la enginyeria, des del disseny mecànic, el disseny elèctric, tot allò que tingui a veure amb la programació. Sabeu que la nostra activitat està molt relacionada amb la programació de sistemes de control, i no entraré en detalls, amb la programació d'allò que coneguem tots com el món de la robòtica, amb la programació amb tot allò que tingui a veure amb la computació, i amb la computació amb tots els nivells, amb la computació amb el que els monitoris diuen el back-end, però també en allò que interactua amb els usuaris, amb el front-end. Tot té punt de millora i en tot hem de millorar. Una cosa que crec que és molt important i que trobem poc a faltar i costa més de trobar aquest perfil és persones que gestionen persones. És a dir, aquest paper de gestionar persones és fonamental, que sàpiguen fer-ho tot molt bé, perquè és una forma de poder créixer les empreses. I cada vegada és com que es requerits molt més, aquest talent, aquest lideratge, i tot això que puguem formar-lo i preparar més a futurs directors i per aportar tot aquestes equips i que puguin evolucionar i puguin apoiar a tot el rest de les persones que formen l'equip, crec que seria fonamental. Bé, la formació, si no hi haurà dut, és necessària, esencial i fonamental, seas joven, seas major, i bé, hi ha de seguir apostant sí o sí per la formació. I a mi m'agradaria també que es contara un poc més amb les necessitats de les empreses per formar a la gent local i permetre que el talento se quede. Bé, la formació és un dia més, conforme està evolucionant tot, és molt important. Ara estem en el món de les noves tecnologies i qualsevol empresa, el cas del que pot aportar és sí, d'ajudar-nos a oferir una qualitat, a conèixer mercats, nous mercats i demés. I penso que la formació és fonamental. Creo que es muy importante la formación, como ya hablamos, es fundamental y más ahora, el mundo cambiante hay que actualizarse. Y por formarse, hay que formarse en todos los ámbitos. Realmente hace falta tanto idiomas, tanto como digitalización, como gestión de personas, gestión de estrés, todo, hay que formarse en todo realmente. No solo significa tener una asignatura pendiente, es tenerlas todas. Pues yo creo que en reciclar a gente, ya con ciertos años, en la entrevista que me hiciste, yo he hablado mucho del talento joven y mucha gente me ha dicho, oye, que no habéis contado con la gente que tenemos más de 50 años, ¿qué pasa con la gente? Pues es importante reciclar a la gente y formarla, porque tan importante es el talento joven como la experiencia de la gente mayor. Nosotros venimos de un model que siempre han pensado que hemos formado más a la universidad y que después ya sabían tot y después nos han dado una conter de que no sabían res. Y ahora pues tenéis que hacer ese esfuerzo de tornar un poco a la universidad o tornar un poco a formarnos y yo creo que falta mucho, aparte de la formación, ese espíritu crítico en el empresariado y en los equis directivos de las empresas, donde tengamos la inquietud por hacer cosas nuevas y por ir de la zona de confort y por complicarnos la vida y por tener más moral que el collano, que es al final lo que hace que las empresas tiren a mano. Los que mejor pueden dar testimonio de hasta qué punto resulta útil seguir formándose mentre ya trabajen son algunos de los alumnes que han pasado pels diferents cursos que ha ofertat ESIC en la SAFOR. Esta formación no solo ha ampliat los sus conocimientos, también les ha permiso hacer networking, ampliar el cercle de amistades y, sobretot, abrir la mente. En ESIC y además aquí, justo en la SAFOR, he hecho dos cursos, uno el de marketing digital y luego el de dirección de ventas. La experiencia en ambos es súper satisfactoria, por eso repetí. Al final, bueno, yo trabajo, soy directora de marketing y justo en el marketing considero que la formación es muy importante, la tecnología avanza a pasos agigantados y debemos estar a la cabeza, ¿no? y al final la formación lo que te hace es salir un poco del día a día de la oficina, abrir un poco la mente, ver nuevas experiencias y, sobre todo, el claustro es muy bueno, te da su visión, su experiencia, aparte de lo que es la teoría en sí y, por otro lado, los compañeros que haces, el networking también es muy importante, para mí, un 10 de 10. Pues mira, voy a hacer el curso de marketing y de acción de empresas en el ESIC, en el PSDV y va a ser una formación muy gratificante, muy buena, la verdad. ¿Qué sé que más le va a agradar? Pues el tema sobre todo de marketing, que me ha gustado mucho y después también, en general, todo. ESIC Business and Marketing School ya se ha compromiso a emprendre la segunda temporada de ser empresario en Telesafor después de l'èxit d'esta primera onada de entrevistas. Los propios protagonistas han reconegut el resor que han tingut les seues intervencions en Telesafor. Bueno, pues a mí me ha parecido interesantísimo porque es una manera de apropar la figura de las empresas y de los empresarios a la ciudad. Al final, el empresario es un ciudadano normal y corriente que aglutina una serie de interesos para que todo funcione y ayudara a la sociedad. Así es que es muy interesante, muy agradecido. ¿Kiko? Bueno, a mí me ha gustado mucho y además me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque mucha gente que me ha visto por la calle me ha dicho ¡Ostras, Kiko! Te hemos visto y hemos visto en esta entrevista un perfil diferente. Creíamos que eras de otra manera y oye, realmente ¡Ostras! Eres muy próximo, eres muy cercano y realmente me ha gustado, me ha gustado un montón. Aporta muchísimo valor. Es más, estas iniciativas deberían ser más duraderas en el tiempo porque si esto ha empezado ahora que siga. Por favor, que se muestre la cara ve del empresario que no se vea el tema de bueno, somos empresarios, la gente que está arriba no, vamos a bajar a tierra, somos personas. Yo lo que he observado es la proximidad, ¿no? pero tenéis una audiencia increíble y, bueno, esa parte humana, ¿no? Muchos me han dicho que, bueno, que les ha agradado muchísimo la entrevista mea y la de los otros, ¿no? Porque es una manera de ver la parte humana de l'empresario, ¿no? Que no solo son personas de números y de hablar y de hablar de problemas laborales y hablar de problemas económicos y tal. Apropa mucho la figura de la empresaria a la sociedad y mucha gente que me ha parado por el carrer que me había visto y que había visto otros compañeros pues me dien ¡Ostras! Pues son personas normas, claro que son personas normas, al final, los empresarios son personas normas que patimos más que más y que igual no nos alegremos más que más porque siempre portamos el patimiento de arriba y estos programas sirven para acostarnos y yo creo que son muy positivos y de hecho te digo que me ha parado alguna gente al carrer y dígame cosas y dígame recomanaciones y dígame la enhorabuena y yo creo que sí que ha servido y quiero agradecer así que ya a Tele Safort que pueda hacer estos programas que nos acosten mucho a la sociedad y a la gente Pues primero que te doyos las gracias porque soy un afortunado de poder haber participado en estos programas tengo mucho éxito y mucha repercusión y hay mucha gente que me ha podido decir para mí estoy muy content de haber participado y estoy muy content que hacéis este tipo de programas porque creo que es una forma que los empresarios donen veu y ponen cara a todo lo que estamos haciendo porque a veces somos como las personas que estamos ahí al despacho y no hicimos y creo que estas oportunidades que nos da a la televisión y a todos los medios de explicar toda la trayectoria y toda la feina que hacemos que gran parte también es para la sociedad Este programa en concret yo creo que aporta moltísimo y yo creo que el éxito del programa de alguna forma muy contundente lo demostra y yo creo que acostar el mundo empresarial y los empresarios como personas a la sociedad de la SAFOR ayuda muchísimo a donarnos visibilidad pero a donarnos visibilidad como personas porque muchas de las empresas de la SAFOR y la que yo represento Autos Ingenieros en concret el nuestro mercado está normalmente fuera de España o incluso fuera de Europa pero donarnos visibilidad como personas nos ayuda a aproparnos a la sociedad de la SAFOR El programa Ser Empresaria permés mostrar la cualitat humana de molts dels nostres empresaris i empresàries que a més d'estar sotmesos amb molta pressió a més de tindre que prendre moltes decisions cada dia algunes difícils també s'involucren en el territori en el que viuen bé econòmicament o bé participant en primera persona en moltes de les activitats que desenvolupa esta comarca La cursa d'empreses de la SAFOR celebrada recentment va a ser un bon motiu per a que els CEO de Moi Motor i de Bronces Jordà mostraren la seva sana rivalitat esportiva però sobretot el seu sentit del humor tan necessari en el dia a dia Tu sabes que esto és algo Oxford Cambridge però de la SAFOR aquí Bronces Jordà i Grupo Moi nos picamos desde la primera edición hemos ido aportando distintas victorias però tengo que decir que a nivel CEO a nivel personal Kiko me gana sempre excepto este año que se ha tenido que retirar Y eso te lo apuntas Lo tengo anotado sí Kiko ¿Qué ha pasado? Anotado no lo tienen marcado vamos esto es echar sal sobre la llaga nada que estoy lesionado un poquitín y quise echar ahí de orgullo y ganarle y nada no pudo hacer me tuve que retirar así que enhorabuena Víctor guárdate la guárdate la borsera la única El año que viene te quitas la espina por supuesto que sí vamos 10 años después de que SIC Business and Marketing School iniciara la seua colaboración con el texito empresarial de la SAFOR el seu compromiso román intacte con el deseo de seguir impulsando los empresarios y empresarias de la comarca y aportar los valor a través de Now's Cursos Mira nuestra relación estrecha o cercana con lo que es la Confederación de Empresarios de la SAFOR arranca desde hace ya 10 años han pasado muy rápido en estos 10 años hemos ido cada año estableciendo un porfolio de programas atendiendo a las necesidades que el mismo tejido empresarial nos exigía o nos demandaba que tenían que lo que entendían que tenían que dar respuesta y bueno sabemos lo que vamos a hacer en este próximo año pero hablar de que formación vamos a dar en los 6 próximos años pues yo creo que no es fácil decirlo porque esto cambia avanza todo muy rápido y sabemos que vamos a impartir ahora el programa formativo de ayuda a digitalizar las empresas que arranca ahora en el mes de noviembre y también tenemos previsto un programa superior de dirección de ventas para lo que es el mes de abril y para lo que es los próximos años que seguiremos haciendo cosas seguro que seguiremos impulsando como hemos intentado hacer desde la más absoluta humildad de estos 10 años al tejido empresarial aportándoles valor y ese es nuestro deseo y ese es nuestro objetivo Ya lo veuen el compromiso de ESIC Business en Marketing School de continuar aposten per la formación de la empresaria de la Safor y el desig de los nuestros empresarios y empresarias de continuar apostando para atraúr y retintre talent a la comarca de la Safor marquen esta primera temporada de ser empresari un programa que ha conseguido donar visibilidad a las personas que están al capdavant de las empresas y que tornará en una segunda temporada